¿Qué fue la fumigación de la sala de emergencia? En pacientes y funcionarios que estaban allí. Primero que nada, aclararles que no hubo ningún hecho grave desde el punto de vista clínico, ni con usuarios, ni con pacientes. Inmediatamente se llamó al SEAT y a bomberos, quienes fueron los que vinieron a detectar qué concentración de tóxico había y cuál grave podía ser esto para las personas que estaban dentro del hospital. Se evacuó la emergencia hasta que no hubo ningún tipo de residuos tóxicos y a las 3 de la mañana se volvió a habilitar. La sintomatología que primó fue una tos leve. Los funcionarios que tienen síntomas van a ir, si es necesario, al banco de seguros y no hubo ninguna complicación con ninguno de los pacientes. Si por ahí hubo alguna noticia de que una paciente convulsivó, eso no fue por el tóxico, sino por la patología de base de la paciente, que era una paciente epiléptica, que fue trasladada a la mutualista más cercana, pero no fue producto del tóxico. El hospital inició una investigación administrativa de forma inmediata para ver los hechos y también se le va a pedir un informe a la empresa para evaluar bien la concentración del tóxico, si era la adecuada para fumigar en un hospital o si tenía mayor concentración y por eso provocó la sintomatología. Pero transmitirle la tranquilidad y está todo bajo control. Pacientes, había aproximadamente 7 pacientes en el área de emergencia, los cuales por un tema de seguridad fueron trasladados al área del hall central que bomberos habilitó para utilizar desde el momento que sucedieron este evento adverso. Y los pacientes que debían continuar en tratamiento fueron derivados al hospital de las piedras y los otros pacientes que fueron trasladados, fueron trasladados por su patología de base a los centros o CTEI correspondientes, porque además nosotros atendemos el área de cárcel y ellos tuvieron una situación que debieron trasladar pacientes, de los cuales trajeron uno acá y ese paciente fue derivado al hospital de clínica. Fue asistido en primera instancia y trasladado por la misma móvil que lo había traído acá al hospital. Funcionarios, habrían unos 10 funcionarios, pero en realidad entre esos auxiliares de servicio, justo estaba también aparte del personal de enfermería y la NERS, los admisionistas, el funcionario de policía que trabaja también en el área de emergencia, y justo estaba la transfusionista. Solo algunos de ellos tuvieron un poco de tos y un poco de irritabilidad ocular, sintomatología que puede dar este producto que ellos pusieron, que es un perietroide, y en realidad se les ofreció a todo el personal ir a este banco de seguros y ninguno quiso ir, porque fue una sintomatología que en ese momento fue leve y no tuvimos ninguna complicación grave en el personal ni tampoco en los pacientes que teníamos en el área de emergencia. Los pacientes que fueron trasladados fueron dos al hospital de las piedras, un paciente en tratamiento y observación clínica por una patología psiquiátrica, un paciente que tenía una patología respiratoria que estaba en tratamiento, el resto de los pacientes fueron al hall y estaban en espera de terminar su tratamiento, ingreso a sala. Esos pacientes se acondicionaron las salas y cumplieron su ingreso como cualquier paciente en otra situación normal. ¿Los pacientes trasladados no fueron producto del tóxico? Ninguno trasladado por el tóxico. Fueron trasladados porque hubo que vaciar la emergencia y había pacientes, sí. Exacto. Solo dos al hospital de las piedras, el resto de los pacientes, un paciente que fue el que convulsivo, porque es un paciente epilético conocido que tiene varias internaciones en CTI por estado de mal convulsivo, por su patología, muchas de las veces abandonó el tratamiento, fue trasladado a la mutualista como dijo la doctora. La persona que estaba fumigando no avisó que había iniciado el procedimiento a la puerta. Había viento anoche, estaba frío, yo estuve en todo momento acá y eso seguramente hizo porque fue en el sector posterior del hospital, hizo que trajera en realidad el tóxico al área de emergencia. ¿Cuál fue la sustancia utilizada? Un piretroide. En realidad es supuestamente el que está habilitado para ser utilizado en las cocinas de los centros. La cocina está cerrada porque la estamos pintando y acondicionando. Nosotros tenemos a cargo un hogar de ancianos que cuenta con cocina propia. Y en este momento estábamos cocinando ahí, transportando la comida. O sea que no había personal trabajando en el área de bomberos. Por un tema de seguridad, porque aparte convocó un equipo especial que controla con su equipamiento la densidad de gases y de tóxicos. Hizo un primer cateo más o menos a la una de la mañana, el segundo a las tres de la mañana aproximadamente. A esa hora habilitó, recorrimos en conjunto con el encargado de bomberos, toda la zona de emergencia y del hospital, y quedó habilitado en ese momento. Gracias. Gracias.